Dile a ese bobo que es más del montón Teleco, tele, le metes, le saques letras y los cuerpos A poco de CRO, lead, killa, obi Y alemán, locura total, acá tenemos Un internacional increíble Un junta internacional, una dinámica explosiva No sé qué será esto, pero Yo me espero una canción de trap, viendo los nombres Pero, ojo que podría ser también algo Medio West Coast, ¿no? Ahí, alemán, CRO, capaz se tiran algo Medio más rapeadito, no sé, no sé, dejemos Adivinar, hay 10.000 personas en este momento en el estreno Vamos de una para ahí, que quiero escuchar esto ya mismo Porque arranca gente, sí, sí, arranca ya 3, 2, 1 Mandale, metele que son pasteles, pa, dale Perdón, esto lo grabaron Voy a sacar los subtítulos en un segundo Esto lo grabaron hace unos meses, ¿no? Claro, estuvo justamente, habían hecho un mural y demás Que estuvo cerrado con el tiquil allá Juro que no sé, hace dos meses, capaz, por ahí A ver Tepito ¡DONATELO! ¡Ojo del trap! ¡Algo para ojo del trap! Amigo, la picaron Es que, boludo, esto Esto, esto, esto se fueron a grabar, boludo Al medio del barrio, la re picaron, boludo La gente está toda re loca La banderita ahí Un momento re mexicano, perro ¡Fueron muchas las bocas que callé! Solo siendo cada día mejor Hoy cuento con el respeto de todos Siempre agradecido con el que ayudó Abuelita me decía No confíes en nadie, mi hijito Solo me entendió Que la calle es un arma de doble feeling Si no te andas fino, te pican en dos Que no Y poco a poco fue que todo se notió Nada fue fácil Yo también empecé desde cero Nunca acusé, pero Antes estaba en cero Y ahorré en el millón Por estar corriendo detrás del dinero Siempre duermo un poco Y soy un soñador Ahora que todos los sueños se cumplieron Cumplo lo que quiero Y tengo de todo No, esto es un temón, boludo La puta madre, boludo Tiene un toque mariachi Ahí, guitarritas Trap medio electrónico Escuchamos un sonido medio rock incluso Y mucha barra Y mucha también experiencia de vida Me gusta eso de la canción Habla mucho de Poco a poco todo se nos dio Su historia y demás Bueno, flows Y me gusta la selección de artistas Que tenemos acá Va a cambiar bastante el beat Por lo que veo Bien Muy piola, muy piola Ahí veíamos recién el mural El cual viene instaurado Hace unas semanas, unos meses No recuerdo bien hace cuánto Pero Copao ya salió esta canción Y también, como digo Siempre juntes internacionales Estoy manija Estoy manija Quiero seguir escuchando Qué lindo también para la gente Que capaz que en su vida Se imaginó Que iban a ir sus artistas favoritas A su barrio a grabar Literal Muy lindo Soy un soñador Ahora que todos los sueños se cumplieron Compro lo que quiero Y tengo de todo Ahora que por fin pude salir adelante Unos se alegraron Y otros le dolió Y poco a poco Fue que todo se nos dio Nada fue fácil Yo también empecé de cero Y así suena No, es un temón Es un temón Amigo, ya te la digo Ya te la digo No sé cuánto era esta canción Porque tuvo una intro Tuvimos un interludio ahí en el medio Con unas pautas ahí en la parte de hoy No sé cuánto era esta canción Pero es la canción del mes ¿Estamos en marzo todavía? O ya estamos en abril, gente Estoy perdido Ah Ah, 5 de abril es hoy Estoy re perdido, gente Esta es la mejor canción de abril Te lo digo ahora, amigo Literal O sea, muy bueno Muy bueno, muy bueno Te junte Viene ahí Litiquila Entrando con el canto Me gustaría ver a Litiquila Grafiteando un poquito Que no sabe al boludo Que yo sé que le da Le da, le da acá con la Ahí Ahí Pumba con la cuba Pará, pará, pará Te está gustando la reacción Este es el pará, pará Más nuevo de todo Te dejo por acá Mi canal de música Andarme una oportunidad Que estamos ahí Practicando flows Entrenando Para sacar nuevos temas De todos los estilos Y nos vemos Seguí con la reacción, eh Chau, nos vemos Chau, chau Amigo, la rompió el alemán Qué culado Cómo conectó ahí, boludo Muy piola Aparte pensá que, bueno Estamos en México Estamos en tierra de alemán ¿Entendés? La gente ahí recebada Grabando Muy respetuosa también la gente Fíjense que hay una ronda Seguramente tiene que haber Seguridad, claramente Aunque sea alguno Más allá de que sea gente Probablemente no sé Si serán del barrio alemán o no Pero fuera de eso Muy respetuosa la gente A la hora de ver el video, ¿no? Como dándole espacio Seguramente después Se sacaron fotos, todo Pero esa es la onda Esa es la onda ¿Entendés? Nadie acá viene a hacer quilombo Hay niños, niñas Abuelos Jóvenes Nadie acá viene a hacer quilombo Y tiene mucha hermandad Representa mucha hermandad la canción Aparte que está buenísima Pero muy buena la canción Es un Un trap mariachi No sé Está genial Está genial Desde que es mi carnal Desde que es mi carnal De vuelta a tierra Sé que de arriba Me cuida y me espera Pero por lo pronto Toco manera Arriba la bandera ¿Eso se did? Perdón, a ver Vamos a ir para atrás Frame por frame Si ustedes tocan acá La coma y el punto Gente van frame por frame Para atrás en un video Está medio para atrás Estas ediciones con fotos Hay un par de dibujos Quedan genial Va la bandera Una gente ya de veras Le atoramos con huevos A lo que quieras Guacho, yo solo confío En mi familia Por acá en la casa A casa se transpira Los grandes me apalan Los giles me envidian Tierra de guerreros Nací en Argentina Ahora los papeles Verdes llegaron Solo batimos Por mis hermanos Primero vendimos Después cantamos Esta es la vida Que siempre soñamos Sé que La mirada es de mí Gane Después que lo perdí Salí de tercero Con Tommy y Soji Ahora tengo un cartier Que vale 20.000 Salgo de noche Y me vuelvo de día No, no, amigo CREO se robó el tema Perdón, eh Perdón, eh CREO se acaba de robar El tema, amigo Salgo de Argentina No, muy bueno Son Flow, amigo Muy bueno Son Flow Me vas a acordar mucho Al CREO 2017 Por ahí, boludo CREO está volviendo A su pick, gente Ahí, de a poquito Haciéndose el boludo Fíjense este canal De CREO Que no es así Tanto Las canciones Que tiene todos palo Con Tommy y Soji Ahora tengo un cartier Que vale 20.000 Salgo de noche Y me vuelvo de día Siempre agradezco A mi Dios que me guía Me alejo en los falsos Y la policía Aprendimos a brillar Entre la porquería Me tratan de bandidos Y paso con mi gente Yo me creería en la nada De este tema O a quien se le ocurrió Pero que timón Que timón Pero con todas las letras Solo en la nada De la nación argentina Solo en la nación argentina Solo en la nación argentina Y así suena Ustedes saben ya Que alemán Mix L-A-I-T C-R-O Muy latino el video Me transmite mucha Mucha Muy latino Mucha armada Curiosamente Todas las personas Que están en esta canción Me gusta mucho su música Y me cae muy bien Así como Son carismáticos ¿Entendés? No, y la guitarrita Amigo Timón, amigo No, 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 no Ojo del trap Escuchame una cosa Ojo del trap Alto video Amigo Uno de los mejores videos Que viste año Ojo del trap Te quiero mucho Agradecimiento especial A la gente Te pida Te pido que se te Porque recibe Papá Saludos a todas las personas Que le hablaron esto A la gente del dron A todos Mi parte favorita Creo que la de CRO Gente CRO Después Bobby Quizás CRO Bobby Lead kill alemana Así rápidamente Rápidamente No siento que ninguno Le haya bajado No es que digo Este mejor 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 Siento que todos Están muy parejos Pero a mi gusto Personal CRO Estalló Muy bueno La verdad Mío Temazo A ver si queda algo más Por acá Por ahí Una fechita de algo Viste que por ahí Acá a ver si te dejan Un par de cositas Bueno gente Estábamos escuchando Poco a poco De CRO Lead kill Bobby alemana El tema del mes Gente El tema del mes de abril Lo digo ahora Me encantó La verdad que La recorta Temón Temón total Quiero ya mismo Suerte a reacción Porque la rompieron A mi no puedo creer Lo que la estallaron No 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 Muy bueno Muy bueno No tengo mucho más que decir La verdad estoy muy contento De que se sigan dando Hermandad y uniones Entre países latinos Digamos Muy piola Y nada Bien ahí Serreo Lead kill Representando a mi país Argentina Saluda a la gente De los demás países Loco Increíble En la relación Amigos Comenten que luego Todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Suscríbanse al canal De reacciones por acá Pero sobre todo Suscríbete a mi canal De música Que está flotando por acá Y nos estamos viendo La próxima amigos Cuídense Bienvenidos Chau 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 Chau